¡Muy buenas noches! 20 horas, 10 minutos, 25 grados, les doy la bienvenida a Mirá Montevideo, ya es viernes, sí, por fin, se viene el fin de semana, anuncian lluviosos pero no importa, si se puede descansar, buenísimo. Bueno, tenemos muchas cosas en el programa de hoy, en un ratito vamos a estar conversando con Rosana Tadei que después de casi un año viene a tocar a Montevideo, va a estar en la sala principal del Solís, con banda, son 15 años de minimal mambo, también el dúo que tiene con el percusionista y baterista Cheche Echenique, así que vamos a estar hablando de todo eso. Después tenemos en el subte, a Lucila la vamos a hacer trabajar un montón hoy y a Pablito también. Lucila en un ratito nos va a traer una nota sobre una granja que hay en Montevideo Rural, sobre la cosecha de frutas, pero después se va a ir hasta el subte porque se están realizando talleres para hacer carteles para el 8 de marzo. Y bueno, y Pablito me va a venir a acompañar acá en la entrevista con Rosana Tadei, pero en este momento está en otro lugar de Montevideo y ya le doy la bienvenida. Muy buenas noches, Pablito, ¿cómo estás? ¿Me escuchaste Pablo Silvera o no me escuchaste? Te escuché perfectamente, te estoy saludando, presentaste a Rosana Tadei allá, pero te cuento que acá también estoy con otra Rosana. Estamos acá en el Museo Histórico Gabildo, se acaba de bajar, se armó Cocoa, un show increíble, potente. Tuvimos la suerte de escuchar un ratito, no llegamos con la cámara, pero bueno, para contarnos por qué se armó este evento y de qué trata un poco lo que hay en el Museo de Historia, Gabildo, tenemos a Rosana, su directora, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por este vivo y por difundir los contenidos del museo, que a veces este edificio patrimonial tan imponente, intimida, genera como una barrera simbólica de, bueno, es como, puedo entrar, o sea, y los contenidos que generamos conectan justamente con las problemáticas y con las temáticas que le interesan a la comunidad. Una de ellas, bueno, Marzo a mes de las mujeres es un clásico que en el museo se hagan toques, siempre son cantantes femeninas. En general, nuestra grilla de conciertos es de cantantes femeninas porque tienen menos espacio en otras grillas. Entonces, estuvo Papina de Palma, Florencia Núñez, hoy la Sarmococoa, Emilia Sied, o sea, en general, también vienen hombres, pero mayormente es una grilla de cantantes femeninas. Y los contenidos, o sea, las exposiciones que tenemos en este momento, bueno, femenismos en el siglo XX, que se había inaugurado en octubre para Días de Patrimonio, y asimetrías coloniales, que también, en cierto modo, trata las asimetrías de género que se generan desde la colonia que está a la vuelta de la esquina en nuestra historia. Claro, porque se trata de abordar, obviamente, la historia, pero desde una perspectiva de género, ¿no? Sí, y desde una perspectiva también de colonial y una perspectiva del siglo XXI con nuevas miradas y con nuevos, digamos, enfoques, o sea, todo el saber, el conocimiento que genera la Facultad de Humanidades y Ciencias, de Antropología, de Historia y demás, bueno, eso volcarlo también, difundirlo entre la comunidad y, bueno, el resultado realmente a veces genera tensiones porque hay gente que pretiende o prefiere un museo histórico más clásico, pero a la gente joven y a los estudiantes, que son muchos, o sea, antes de pandemia teníamos un promedio de 6.000, 7.000 estudiantes que venían al año, y promedialmente, aún en pandemia, en cuanto abrimos, llegamos los 50.000 visitantes, o sea, viene mucha gente al cabildo. Claro, sí. Bueno, eso que decías, es lindo como la conexión entre lo histórico y quizás este evento de música, como lo moderno, cómo conviven esas dos cosas juntas. Claro, el museo además, o sea, es un centro cultural, entonces, bueno, genera, es siempre sede del mundial poético, genera presentaciones de libros, conciertos y las exposiciones, y además el programa educativo, de extensión cultural, que bueno, que paso el aviso, que estén atentos en nuestra página web, porque a través de la plataforma CREA de Seibal, se genera siempre un producto muy lindo, que es el museo por dentro, y también esa actividad la replicamos con otras escuelas públicas y privadas, que es para que, bueno, todos se acerquen al museo como no, no solo al museo histórico cabildo, sino al museo como un centro cultural, apropiarse de ese centro cultural, ¿verdad? Para cambiar, ¿no? Nutrirse un poco, porque a veces capaz que los museos tienen como una solemnidad, que uno viene como, está bien al respeto, ¿no? Pero como no ser parte del museo, quizás. Claro, y la comunidad es totalmente parte, por eso es que los contenidos son los contenidos que le interesan a la comunidad, por eso el feminismo, por eso la decolonialidad, por eso tenemos otro ciclo que es ninguna imagen es inocente, que se generó en pandemia, y que bueno, ahora tiene su exposición y que está a punto, les queda poquito tiempo, y bueno, en general tratan los contenidos de reflejar las inquietudes de montevideanas, montevideanos y turistas, como te decía, de la comunidad en general. Lo mismo el programa educativo, o sea, no hay en la currícula escolar temática de género. Entonces, bueno, que las escuelas que vienen a visitarnos puedan abordar, por ejemplo, una temática de género. Buenísimo. El tiempo, viste, en televisión es como, dale, 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 rapidito. Vamos a dar como los datos, ¿no? ¿Qué horario tenemos abierto? De repente, si van a haber otro tipo de exposiciones, si es una exposición fija, si tenemos cosas como itinerantes. Bien. El museo está abierto de lunes a viernes de 12 a 17.45, y los sábados, si es feriado, son los feriados laborables de 11 a 17 horas. En carnaval, de hecho, vino muchísima gente. En este momento, bueno, Feminismos en el siglo XX va a estar hasta el mes de septiembre, para incluirla, como te decía, en el programa de extensión cultural. Se acaba de inaugurar asimetrías coloniales. La permanente vendría a ser la Sierra de los Constituyentes. Y luego, bueno, en abril se inaugura Montevideo, la Belle Epoque, que, bueno, que también un poco pone en tela de juicio el tema de la ciudad que tuvimos, de una época que todo el mundo añora, y la ciudad que estamos teniendo ahora. Y allí, como artistas invitados, están Alfredo Aguierra y María Agustina Fernández Rache. Excelente. Rosana, muchísimas gracias por tu tiempo, por recibirnos. Debo confesar que estuvimos tirando unos pasos también, ¿no? Aprovechamos y gozamos. De la Sermococó era imposible no tirar pasos. Totalmente. Bueno, vengan a visitar el museo. Está precioso interiorizarse, aprender y, ¿por qué no?, convivir y generar un poco más de comunidad. Vamos arriba. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Divino, muchísimas gracias, Pablito. Y ahora, bueno, venite para acá. En un ratito después de la tanda vas a estar conmigo entrevistando a Rosana Tadey. Bueno, y del Museo del Cabildo nos vamos al Montevideo Rural y ya estoy con Lucila Rada. Buenas noches, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo andás, Noe? Y traernos esa nota tan linda sobre frutas. Está bueno. Y está bueno también traerla en este marco del Mes de la Mujer, porque es una mujer productora rural familiar de frutas. Ella se llama Natalia Berreta Luterotti. Tiene su granja, es la encargada de una granja que se llama Granja Las Marías y se encuentra más o menos a 30 kilómetros del centro de Montevideo. Estuvimos ahí visitándola, nos contó un poco, bueno, cómo es su trabajo, cómo nació el amor, por supuesto, de que es como de un linaje familiar de frutas. Y bueno, recorriendo un poco la granja, contándonos qué productos y qué importancia tiene eso, el Montevideo Rural, que por ahí es un poco desconocido para nosotros y nosotras, pero bueno, se produce mucha fruta, quizás la mayoría de la fruta que consumimos en Montevideo. Creo que sí. Y no se sabe demasiado. ¿La vemos? Impresionante, dale, la vemos, me encanta. Bueno, Natalia, contame un poco, primero, qué significa ser productor rural en Montevideo. ¿Cómo funciona esta zona de producción en Montevideo Rural? Bueno, esta zona se llama Cuchilla Pereira. Hay muchos productores y la mayoría son adultos mayores. Creo que hay muy pocos jóvenes como yo. Sos muy jóvenes. ¿Cuántos años tenés, Nati? Treinta y seis. Sos re joven. Hay de todo, es frutícola, hortícola, puede haber algún productor orgánico y otros tradicionales. Es bastante variada la plantación y bueno, la mayoría ya te digo, son conocidos y son adultos. Por lo general, la mayoría mandan sus productos al mercado a través de los comisionistas. Y algo más dinámicos, por ejemplo, lo que tengo yo, reparto también a puestos más pequeños. Y bueno, es más directo, ¿no? Con la gente. Granja Las Marías es la granja de Natalia que siembran y cosechan. Bueno, acá tenemos bastante variado. En enero se saca lo que es parte del durazno, el rey del monte. Después se cosecha la pera, la manzana, el higo. Y más al invierno ya empezamos con lo que es mandarina. Después viene la naranja y bueno, termina el noviembre el duraznos y la uva. Yo soy productora rural familiar. Además, soy mamá de tres niños. Hago de todo un poco porque soy repostera también. Bueno, hay que separar todo. Yo pertenezco a la Comisión Fomento Rural Migueletti Mendoza y de allí sale el grupo de mujeres Muruti. Y bueno, nos reunimos cada tanto. Es como una salida nuestra de mujeres. Hacemos grupos, vamos a diferentes ferias cuando nos invitan. Participamos de algún curso. Hace poco hicimos de Telar María y bueno, estuvo muy bueno. Y ahí nos podemos ir formando un poquito más para después alguna se evoca más a eso. ¿Les parece que tiene poca difusión? Digo, que el montevidiano que está como en la parte céntrica sabe poco de este montevidio rural. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Es poco lo que se sabe. Acá es una cuchilla. Se llama cuchilla de Pereira. Y sí, se sabe poco de esta zona. ¿Cómo se puede hacer para fomentar un poquito más la unión entre lo céntrico y aquí esta zona? Bueno, yo participé hace poquito de un curso de hongos y ahí vinieron hacia acá, hacia esta quinta, para enseñarles también, para introducirlo más en lo que es el campo y que es tan cerquita de lo que es el centro, que no estamos tan lejos y en los paisajes es hermoso porque se ve, al estar bien arriba, se ve pila de la parte de montevideo. Ella liderando ahí el negocio familiar. Sí, y con todo el amor, toda la pasión, porque lo hace desde chiquita, ayudaba a sus abuelos a producir y bueno, se terminó quedando encargada de la granja. Como ella decía, es integrante del grupo Murti, que es un grupo de mujeres rurales de la tierra, así se llama, que hacen un montón. No solamente son mujeres que se dediquen a lo rural, también hay algunas que pertenecen al grupo, pero son de otras actividades. Y bueno, como ella nos contaba también, es mamá de tres niños, tiene algunos animales, pero no a nivel producción, sino que tiene dos ovejas hermosas que son sus mascotas, una chancha que ahí hacía canto de fondo. Y ahora nos va a contar un poquito más de cada una de las frutas, del tema del riego, del clima, porque es una granja, pero pequeña, no como de gran producción industrial. Entonces sí, tienen sus ventajas y sus dificultades. En esta parte nos cuenta un poco más la parte técnica de lo que es la siembra y la cosecha. Hago conservas cuando hay duraznos, hago en almíbar, en mermeladas, en higo, pero más bien para consumo interno. Nosotros venimos de una familia de muchos años, entonces mi mamá siempre nos hacía a trabajar, a hacer salsas, mermeladas, y bueno, yo sigo esa costumbre. Bueno, ya de chiquita estaba acá en la quinta metiendo mano y ayudando. ¿Toda la vida viviendo aquí? Sí, sí, en la quinta hace 30 años, en la zona hace 30 años. Es muy duro, el trabajo de campo es duro, te tiene que gustar, si no es muy difícil. Se vienen secas, las plantas sufren muchísimo, se secan, tenés pérdidas, mucha pérdida, y después, bueno, con el agua a veces te pasas de agua, que es lo mismo, o sea, se te pudre la fruta, se te abre, y eso no sirve ni para vender. ¿Los niños te ayudan? Sí, mis niños son muy fatales, le encanta. No son todas fatales, las mujeres son fatales, los niños son fatales, me parece que las fatales son vos, Natalia. Ellos, bueno, lo que pasa es que acá la vida que yo les doy es, abro la puerta. Muy libre. Y ellos tienen su libertad, cuando llueve y hacen esos charcos de barro, seguro que se ponen a jugar ahí y terminan hasta acá. Sí, 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 y bueno, ayudar ayudan, sí, los hago que me ayuden un poquito y bueno, y son muy comilones de las frutas, por suerte. Estamos hablando de las virtudes y las cosas hermosas de vivir acá y de producir acá, pero ¿cuáles son las mayores dificultades que enfrentan a nivel práctico y bueno, también a nivel de repente apoyos, no sé, nacionales, económicos? Contame un poco. Bueno, las dificultades es cuando hay sequía, porque por ejemplo hay muchos quinteros, no tenemos riego, yo tengo un aljibe, pero de ahí no puedo sacar, tengo que hacer una limpieza muy profunda, entonces para poder lograr hacer un riego adecuado necesitaría, claro, que todas las plantas tuvieran su riego. Bueno, el tema de las secas es muy importante, que haya un apoyo. Este año se sufrió, se sufrió, se sintió, porque además las plantas son bastante viejas, tiene sus años, entonces necesita de otros cuidados y bueno, contamos con eso. Cuando vino la lluvia, vino por demás. Cuando vino la lluvia, sí, yo ya había cosechado el durazno, que lo importante es que no le dé mucha agua, porque si no el durazno se enganza, se revienta, se honguea y bueno, le vino bien para lo que es manzana y pera, eso sí. Sí, sí. ¿Trabajan con predicciones climáticas un poco antes, digo, esa información les es útil y la usan día a día? Sí, sí, por supuesto, sí, porque uno tiene que organizar el trabajo del día a día. Si llueve, no, no se trabaja, nos tomamos el día. Nos tomamos el día para comer dulces y cosas ricas de las que vos preparas. Sí, claro, sí, sí. Y debe ser más duro alguno en estos tiempos, que el clima está tan extremo. Me acuerdo que hace unas semanas entrevistábamos a un meteorólogo y hablaba de eso, de que de repente hay tremenda sequía durante mucho tiempo y después lluvias así muy copiosas y que las dos cosas son negativas justamente para la cosecha, para la siembra. Y aparte era algo en una manera de producir tan artesanal, ¿no? Exacto. Tampoco es que deben tener como la misma información de tiempo que tenemos la mayoría de nosotros, pero no unos sistemas de climatología tan grandes. Nada, agradecerle muchísimo a Natalia. Ella dijo, nos tomamos el día si llueve. Nosotros no nos tomamos el día, pero nos tomamos un ratito porque nos invitó a probar alguna de esas tortas que hacen, nos regaló fruta. Una divina, Natalia, te mando un beso y vamos a pasar el Instagram de sus tortas también para darle una mano, que es arroba decotortas-natalia. Y la granja, el Facebook es Granja Las Marías Cuchilla Pereira. Así la encuentran. Divino. Y bueno, muchas gracias por estar acá. Me voy con el subte. Dale, sí, sí. A ver los carteles. Te vamos a tener de vuelta en un ratito. De nuevo paraguas. Corriendo con paraguas porque empezó a llover, pero creo que ahora paró un poquito. De cambio la camiseta a Pablito y salgo. Bueno, nos vemos. Estamos bien, dale. Nos vemos ahora en un ratito del subte. Ahí no más, nos vemos. Bueno, y les cuento que salió la versión uruguaya de Le Monde Diplomatique, que es un suplemento que tiene una historia legendaria de origen en Francia. Y bueno, este es el primer número, como lo acaban de ver, y hace un ratito, Diego Martini, es una revista que hace un análisis político, social, cultural, de reflexión, ¿no? Sale mensualmente. Este es el primer número, que empieza ahora en marzo. Y hace un ratito estuvo justamente Diego Martini conversando con el director de Le Monde Diplomatique Uruguay, el periodista Roberto López Belloso. Así que vamos a ver qué le dijo de esta versión uruguaya que aparece hoy acá. Buenas tardes para todos en piso. Un gusto estar acá. Y estamos acá por una causa que tiene que ver con una movida periodística y cultural muy fuerte. Nos encontramos en la zona de la ciudad vieja, atrás del Solís, atrás o enfrente a la nueva sede de Cinemateca, para hablar un poco de un nuevo medio periodístico, digamos, tenemos un nuevo espacio periodístico que tendremos ahora en la ciudad y en Uruguay también. Y a nuestras espaldas está el monumento a Lothremont. Y eso tiene mucho que ver en este móvil que vamos a estar conversando ahora. Tiene que ver con la salida de Le Monde Diplomatique, un nuevo suplemento que tiene su origen en Le Monde, en Francia, pero que se está editando acá en Uruguay, está editándose con la diaria. Y para hablar de esto estamos con Roberto López Besoso, bueno, quien es poeta y escritor y es quien trae y está responsable acá de Le Monde. Roberto, gracias por recibirnos. Bueno, ¿cómo surge este Le Monde? Bueno, muchas gracias. Estamos muy contentos de tener este mensuario que surge por una iniciativa, tanto de la diaria como de Capital Intelectual, que es quien edita Le Monde Diplomatique Edición Conosur. Como vos sabés, Le Monde Diplomatique es una comunidad de lectores, de 2 millones y medio de lectores en todo el mundo. Tiene 31 ediciones nacionales en 20 idiomas. Y es un mensuario que con base en Francia analiza el trasfondo de la información internacional. Bien, analiza el trasfondo de la información internacional. ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde qué se busca profundizar? Se busca de que los lectores y las lectoras tengan algo que vaya más allá de los titulares, algo que vaya más allá de lo que pueden ver con la actualidad más inmediata y que puedan entender cuáles son los distintos intereses y las distintas fuerzas que se articulan alrededor de una situación internacional que siempre es multicausal, que siempre tiene que ver con derivas tanto del pensamiento como de la economía, como de la política. Y todo eso está analizado o busca estar analizado en estas páginas. Funciona con suscripción. ¿Cómo le fue en esta suscripción? ¿Cómo le fue en cuanto al público? Que quizás sabemos que hay espacio de lo internacional en los medios, pero ¿cuánto interés hay del público de leer este tipo de contenidos? Bueno, nosotros estamos muy contentos. Realmente había una avidez por parte del público uruguayo de volver a contar con algunos contenidos que estaban en el menú de opciones hasta mediados del año pasado, cuando llegaba la edición CONOSUR de Le Monde Diplomatique. Y de esa manera, bueno, un poco había quedado huérfano de ese tipo de análisis del ecosistema de medios uruguayos. Ahora se da un paso más y también se incorpora la mirada local, la mirada desde el Uruguay de los fenómenos internacionales. Y creo que eso le hace mucho bien al periodismo nacional, porque nos permite mirar aquellos fenómenos, aquellos no solamente noticiosos, sino también que tienen que ver con el mundo de las ideas y ver cómo influyen en el Uruguay y cómo el Uruguay sigue estando inserto en el mundo en términos también, y no solamente, pero también de pensamiento y análisis. No en vano tenemos a nuestras espaldas el Monumento de los Tremont, que es uno de esos emblemas, de esos puentes entre Uruguay y Francia, pero también entre Uruguay y el mundo. No olvidemos de que la poesía moderna europea, y sobre todo francesa, pero yo diría la poesía moderna occidental, nace a partir de la obra de los Tremont, un joven criado en estas calles que vivió en Uruguay hasta los 12 años. Bien. Cortita y para cerrar, ¿cuánto hay de lo que se está viviendo la situación entre Ucrania y Rusia en esta primera edición? Bueno, tenemos un dossier con análisis sobre la política exterior estadounidense, sobre las motivaciones de Rusia, sobre la historia de las sanciones occidentales. Tenemos bastante información de fondo sobre esto que tanto importa en este momento. Muy bien. Noes, con acá, con la primera edición de LeMont Diplomatique, a través de su propia web de lemonddiplomatique.com.au, se pueden suscribir y, bueno, lo pueden estar recibiendo en su casa. Roberto López Belloso, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes y los esperamos en lemond.uy para que se puedan suscribir. Muy bien, volvemos a piso cuando quieran. Buenísimo. Y vamos a seguir con Diego Martini, porque en este momento estaba en el Teatro de Verano con la Murga Doña Bastarda. No se ha suspendido todavía la etapa, esperemos que no se suspenda. Así que después de la tanda nos vamos para ir para el Teatro de Verano y enseguida conversamos con Rosana Tadell. Ya venimos. ¡Llegó! ¡Están extraños! ¡Llegó mi compañero, Pablo Silvia! ¿Están extraños? Como dice Ernesto, están extraños, la verdad que sí. ¿Cómo estás querida tanto tiempo? Muy bien, tú andas bien. ¿Qué dinámico? ¿Qué programa dinámico? Una cosa bárbara. La verdad que sí. Bueno, tenemos que seguir con ese dinámico. Tenemos que seguir, sí. Y nos vamos porque... Dale, decí lo que querías decir. ¿Yetacampo? ¿Yetacampo que anuncia? Estuvo toda la tanda diciendo que soy Yeta. Bueno, todavía no se sabía. Compa. No tenía esa información si se había suspendido o no. Llegó. Anunciás la Murga Doña Bastarda, este verano, y se suspendió por lluvia. Vamos a estar con la Murga igual porque tiene muchas cosas para contarnos. No me digas. Así que nos vamos para ahí, para el Club Montevideo. Sí, qué pena. Contigo Martini. Diego, ¿cómo andás? Hace cinco minutos te acabo de ver con Le Monde Diplomatique. Muy buena entrevista. No, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, nos encontramos acá en el Club Montevideo. No es el mejor momento para estar en el Club Montevideo. Capaz que sí. Bueno, se acaba de suspender la etapa del Teatro de Verano. De aquí sale Doña Bastarda. Se estaba preparando. Era la Murga que cerraba hoy en el Teatro de Verano. Su actuación en la Ligua. Pero bueno, lamentablemente se suspendió. Pero bueno, al mal tiempo, buena cara. Y estamos acá para hablar un poco de esta fiesta clandestina, de su espectáculo. Porque tiene una particularidad. Ellos durante el año se preparan con talleres, con formación, con intercambios. Y una de las partes del espectáculo, la despedida, está dedicada a los inmigrantes. A los inmigrantes que tiene nuestro país. Y para hablar de eso, estamos con Imanol Sibes, que está a mi derecha. Buenas noches. ¿Nombre y colegio? Bueno, ¿cómo andan? Buenas noches para todos. Un poquito tristones, pero bueno, está. En una semanita andaremos por ahí por el teatro. Bueno, acá a mi izquierda tengo a Vicente Zurichaki. Buenas noches con todos. La verdad, una tristeza de no poderlos ver hoy. Y nos da una tristeza porque la parte de la bajada es emocionante como inmigrantes que somos nosotros porque hicimos un pequeño aporte y me siento muy emocionado a la vez. Estar en este país tan hermoso que nos dio una oportunidad a todos los inmigrantes. Vicente, peruano y al detalle. Miren cómo agarra el mate. Ojo, miren cómo agarra el mate. Y un orgullo de estar en este país. Y aparte, a Camilo lo conocí en los fondos sociales, en el taller del tablón, que es el profesor. Y me invitó y estoy agradecido a ser parte de ellos. Me siento muy orgulloso. Me encanta la murga. Y Camilo me conoce muy bien. Siempre estoy antes de la hora para los ensayos. Me encanta, ¿no? Es parte de la murga. Bien, y acá Camilo Avellá, a mi izquierda, entonces, el director escénico de la murga. También fueron parte de estos talleres. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, acá estamos. No sabemos, todavía no pudimos bajar a tierra las sensaciones porque teníamos unas ganas bárbaras de ir al teatro. Pero bueno, de última estamos todos acá juntos. Vamos a picar algo, comer algo, a compartir y conformarnos con eso para volver la semana que viene. Decías a Imanol recién. Imanol dice, pa, tenía toda la gana de ir ahora. Dice, bueno, tranquilo. Yo estoy más tranquilo, vamos con más fuerza, guardamos fuerza. Sí, depende de la psiquis de cada uno cómo le pega, ¿no? Manuel, hablamos un poco de esta fiesta clandestina, de este espectáculo 2022 de La Bastarda. Bueno, la fiesta clandestina es un espectáculo en el cual está el rey Lewis, que es el personaje central de la historia, que, bueno, junto con su séquito de poderosos, con su coalición, después de 15 años llegan al poder y, bueno, hacen una fiestita. En esa fiestita, bueno, hay una persona que es del pueblo, que, bueno, después surge el reparto de la torta, se queda sin torta. Y tratamos de armar, bueno, un espectáculo, sí, político, porque entendemos que todo es político, pero principalmente la murga en su discurso es política. Y tratamos de sacar el espectáculo de ese lugar de barricada y de discurso directo y tratar de hacerlo un poco más, como una especie de parodia más burlón, más sátira que otros años. Y, bueno, fue un lindo proyecto, en el cual, bueno, hubo un montón de gente que nos dio una mano a la hora de aportar, por nombrarte alguna persona, a Juan Labat, a Agustín Cano, bueno, a Mario Vergara, que justo hoy vino ahí al club. Recién le dijimos, Mario, trajiste la lluvia. Pero, bueno, nada. Y como te habrás dado cuenta, recién el cambio es un sostén para mí. Siempre está dándome para adelante. Así que, bueno. Milo, contanos un poco cómo se construye el espectáculo desde esta lógica de los tazeres anuales. Bien. Nosotros con Doña Bastarda, después del primer año, que fue el 2018, en conjunto con el Instituto Goethe y la ONG Idas y Vueltas, iniciamos un proyecto que duró alrededor de un año y medio, dos años, que se llamaba La Murga Migrante. Consistía en, bueno, en una murga de personas migrantes residentes acá en Uruguay, en conjunto también con algunos compañeros de La Bastarda. Entonces, era una murga mixta, la cual tocaba, se generaba durante el año un espectáculo y se hacían presentaciones finales con, digamos, textos creados en colectivo por todas las personas que integraban La Murga Taller. Bueno, la pandemia nos golpeó a todos y uno de esos lugares que golpeó fue el proyecto de La Murga Migrante. Entonces, cuando reiniciamos el proceso de La Bastarda para este año, se nos ocurrió la idea de trabajar sobre el concepto Murga Voz del Pueblo, ¿no? Murga Voz del Pueblo como murga representante de aquellos que no tienen voz. Entonces, en esta lógica de, bueno, de trabajar el tema de la migración, nos parecía que era un detalle súper importante la diferencia entre Doña Bastarda haciendo un homenaje a los migrantes que es muy distinto, en realidad, a la retirada generada y creada por los migrantes. Esta retirada de Doña Bastarda de este año es una retirada que fue trabajada en talleres en un colectivo de personas migrantes de distintas partes del mundo, residentes aquí en Uruguay. Acá tenemos a Vicente, de Perú, EFUCA, del Congo, Margot, de Francia, Kenia, de Venezuela, Peco, de Japón, un colectivo hermoso muy diverso que tuvimos la suerte que se acopló enseguida. Explicamos un poco y nos interiorizamos un poco en lo que es el género Murga y después puntualmente en lo que es la retirada, viendo algún tipo de referencias. Para luego, bueno, ponernos, mostrar como una secuencia musical que ya tenía armada y, bueno, empezar a trabajar como en estaciones en cada una de esas músicas, que venga a ser como una especie de cuentito de una persona que en realidad simboliza a todos nuestros compañeros migrantes que trabajaron en este taller. Entonces, estas estaciones, por ejemplo, la primera estación, que es el clarín, es el irse, la segunda es el llegar a lo desconocido, la tercera es tocar fondo, la cuarta es reencontrarse con la alegría y la quinta, la nostalgia, una vez establecidos acá cómo viven ellos la nostalgia. Entonces, cada una de estas estaciones en un trabajo de intercambio fuimos trabajándola y a partir de ahí generando las postales que hoy están estampadas en lo que es el texto, la poesía de la retirada. Y para cerrar, Vicente, ¿cómo fue hacer ese laburo? Y ahora me contabas que cuando escuchabas la retirada el otro día te ponías a llorar y un compañero te decía, ¿por qué llorás? Es porque nosotros, los inmigrantes, no sabemos si vamos a regresar a nuestra tierra. Y el Uruguay es un país acogedor que nos da oportunidad a todos los inmigrantes. Y la murga es la voz del pueblo. Y estamos orgullosos de ellos que en la retirada nos cantan a nosotros la historia de lo que vivimos nosotros. No tenemos familia, pero acá tenemos la familia. En la Doña Bastarda encontramos la familia que nos faltaba. Y estamos orgullosos que nos hayan hecho parte de ellos, nos hayan invitado. Estamos muy felices con la Doña Bastarda. Y por eso también estamos hoy presentes y también nos sentimos un poco tristes de no estar hoy por la lluvia, que nos está cortando la lluvia, la participación en el Teatro de Arano. Desde acá, del Club Montevideo, con Imanoy, con Vicente y con Camilo. Vamos a piso, pero está bien. ¿Se va a hacer el choribaire? ¿Se va a hacer el choribaire? ¿Se va a hacer el choribaire? Enfóquenlo. Confirmado choribaire. Así que están todos invitados. Ya no es una fiesta clandestina, ya se puede, hay aforo del 100%. Así que vénganse en el correr de la noche. Va a estar tocando Gerardo Nieto. La entrada sale muy barata. Es un lindo momento para divertirse. Seguramente yo me di una vuelta. Así que, bueno, desde acá del Club Montevideo, volvemos a piso cuando quieran. Qué divino, cómo se prende a todo. Ah, buenísimo. Qué emocionante todo lo que dijo. Quedamos un poco así, trancados en la garganta. Para alguien que deja su tierra, encontrar una familia, encontrar un lugar donde lo abrace, qué importante, ¿no? Totalmente. Lindo que hagan ese homenaje que todos los inmigrantes hacen tanto por los países, hacen tanto por los países a los que llegan. Y bueno, Uruguay que está. Que fue creado por inmigrantes de distintos continentes. Y justamente estamos con una persona que entiende de esto porque tiene dos hogares. Está como en el medio del océano. Estoy hablando de Rosana Tadej que ya le damos la bienvenida a Mirá Montevideo. Muchas gracias por estar hoy acá. Perdón, yo voy a pedir para recibir como se merece. Eso, bien. Me gusta ahí. Así me gusta. Muy bien. ¿Estás en plena gira de prensa? Sí. Desde la mañana, tempranito, vos sabés cómo es esto, ustedes conocen. Recorriendo un poco los medios para contarles en lo que estamos que es un momento muy emotivo también para nosotros. Retornar. Claro, que reencontrás con el público montevideano en vivo el próximo 10 de marzo en el Teatro Solís después de casi un año. Exactamente. Era una fecha que se había programado para el 19 de marzo del 2020 y bueno, justamente el 13 se cerró todo. La fecha quedó en stand-by ahí suspendida en el aire y ahora se recupera para este día que va a ser una fiesta, una celebración, un reencuentro y bueno, canciones nuevas, músicas, también de los discos, un recorrido y una fiesta. En aquel momento era una celebración, todos los shows me imagino que son una celebración, pero en ese 13 de marzo, 13 de marzo o 19 de marzo, festejabas tu cumpleaños, festejabas, ¿cómo era? Exacto, era así, se llamaba Íntima y era el festejo, bueno, casualmente la fecha era el 19 de marzo. Ahora es el 10 y cambió, claro, cambió todo, cambiamos todos, hubo un montón de momentos para recrear y crear y crearse y reparar y volver a generar diferentes tipos de vuelos internos y externos, de traslados. Por eso se llama Volar Cantando. De ahí viene el nombre Volar Cantando y viene también esta imagen del águila, del vuelo y la idea de regenerarse, ¿no? Porque viste que las águilas se van a la montaña y cambian las plumas. Lo aprendí contigo. Sí, es una cosa que me gustó mucho y que va muy acorde con lo que estamos proponiendo para este concierto en relación a eso de sobrevolar, de volar y de utilizar el instrumento, la música como una herramienta de generar realidades paralelas también a través del canto, de la música. ¿Y cómo fue este tiempo, este año y medio, que están en Suiza? Vinieron en un momento del año pasado, pero estaban allá. ¿Cómo fue para vos, tu otra patria y para vos personalmente y también en la creación? ¿Empezaste a componer en italiano? También algunas canciones, sí. Me tomé como ese tiempo que no había tenido o era una tarea que también había dejado un poco en suspenso y tratando de encontrar nuevas cosas, también a partir de diferentes lecturas, de otros alimentos. Tener mucho tiempo para poder alimentarse con nuevas informaciones, ya sea películas, bueno, libros, observar, observar para adentro y a partir de ahí empiezan a surgir porque hubo un momento donde prácticamente no estaba componiendo nada. Eso te quería preguntar, Rosalba. Hubo como un momento, así un paréntesis. Si tuviste ese bache de... Sí, y que volqué un poco toda esa energía hacia otras manifestaciones artísticas como puede ser la pintura o, bueno, crear objetos, todo lo que sea, escribir también mucho, pero no con la intención de componer una canción, sino como más bien de exteriorizar, de escribir cosas, un montón de cosas. Y de ahí, bueno, ahora sí se concretaron canciones como la más nuevita que la voy a estrenar el día que se llama Reparación y otras, otra que se llama El árbol, algunas mini coautorías que surgieron también de las clases de canto, online, todo ese periodo, también hubo un montón de info que se fue dando entre nosotros, digamos, alumnos, alumnas. Además, un coro allá también, ¿verdad? Sí, ¿cómo sabes? Sí, uno estudia, uno estudia todo, debo decir, claro. Sí, no, muy bien. Sí, un coro de mujeres, también acá estuve siempre, actividades de taller y coros, y bueno, hubo un momento donde se podía, que había posibilidad de reunión y grupalidad, entonces, lancé como la idea y vino un montón de gente, mujeres, y se fue generando un grupo muy lindo que fue, bueno, a través de la música y el canto como que se puede crear esta balsa, ¿no? Esta situación de estar en una isla disfrutando del aprendizaje y compartir no solamente las canciones y aprender arreglos y ejercitar la voz y poder transmitir o compartir con otras personas, sino también el sostén porque la música, el canto, el coro, la grupalidad en sí alrededor de las canciones siempre genera cosas buenas, vibraciones altas, comunicación directa, otro tipo de comunicación también que se da y que uno sale de esos encuentros como es una experiencia que es y fue y seguirá siendo como muy intensa en la vida de una comunidad mínima como puede ser un pequeño coro y se da todo eso que a mí personalmente me dio el respiro también, el vuelo, esos espacios a través de la compartir. Y contención también, ¿no? Contención, sí, porque se genera siempre a partir de estos encuentros hay muchos diálogos entre todos, a veces grupales, a veces uno vuelca sus emociones o cuenta lo que le está pasando, es muy terapéutico, el canto realmente es muy importante, hay que compartirlo. Rosana, también se cumplen 15 años de Minimal Mambo que es este dúo profesional y de vida que tienen con Gustavo Echenique, ¿qué tres momentos importantes de esta historia podés destacar viéndolo desde ahora? Desde ahora, bueno, 15 años, muchos discos, muchos toques, mucho movimiento también de espacio, o sea, de trasladarnos de un sitio a otro, festivales, diversos lugares, lo interesante de este dúo itinerante justamente es que se adapta a todo tipo de terreno, entonces hemos tocado en lugares como festivales grandes o importantes y también en lugares muy pequeñitos o pequeñas irrupciones así de cosas particulares como una invitación a cantar, suponete, alguien se casa y nos llevan como sorpresa a un casamiento, entonces, dos o tres canciones y te vas y es como el regalo que sucedieron millones de cosas. y es muy lindo y bueno, nos llevó también como medio de transporte a recorrer lugares, sitios del planeta muy lindos como puede ser, bueno, Brasil, yo que sé, Colombia, Ecuador, Texas, eso fue un viaje increíble y todo lo que conlleva la vitalidad de poder también invitar otros músicos a que nos acompañen en este proyecto que en realidad surgió porque un día la banda no podía tocar, teníamos un concierto en Ideas Más y dijimos, bueno, lo hacemos nosotros y esto ya lo conté muchas veces pero es ahí donde nace el dúo y no nos imaginábamos ni Cheche ni yo que íbamos a estar tocando tantos años y bueno, íbamos a celebrarlo bien, como se debe. Ahí está, en la sala principal del Teatro Solís que lo celebran con banda. Con banda, sí, va a estar Gastón Ackerman en teclados, trompeta y voces, el placer tocar con él, Santiago Montoro como invitado en guitarras, Alejandro Moya en el bajo y el Cheche en batería y percusión. Rosana, ¿cómo ves todo este movimiento político de mujeres músicas que están tratando de buscar más espacios en lo que tiene que ver con los festivales, con los conciertos? vos que sos una mujer que tenés una trayectoria de más de 30 años, una trayectoria importante y firme. ¿Cómo lo veo? Sí. Excelente, positivo, una cosa necesaria y bueno, nada, no sé qué más contarte porque yo como que en ese aspecto no es que estoy muy involucrada en eso, estoy como muy por fuera observando pero participando desde la acción misma que es la de subir al escenario, o sea, esa es mi tarea, mi tarea es de alguna manera continuar e ir descubriendo que muchas veces surgen motivaciones a partir de esa acción, motivaciones de adolescentes, de niñas, de personas que se acercan que quieren aprender este oficio de alguna manera, no sé cómo llamarle. Porque vos has sido estímulo de muchas, de hecho te nombran. Creo que la tarea viene por ahí, por lo menos por mi energía, mi forma de ser, pensar y sentir y coherencia conmigo misma es continuar en la acción, o sea, realizando esta tarea, hago esta tarea, no me puedo dispersar como en otras pero la estoy apoyando en la acción, realizándola. Buenísimo. ¿Qué se viene? Me encanta esta pregunta, la clásica. ¿Qué se viene? Tipo, trabajando en un disco nuevo, ¿sí? Sí, estoy, mira, no es que me lo haya propuesto, sino que se está dando, un poco así funciona también desde siempre, que surgieron canciones nuevas, surgieron un montón de canciones que llegaron a mí en este periodo de estar retraídos, canciones que llegaban como para traerme un mensaje a mí, que me las cantaba para mí, que son canciones de la memoria, de diversidad, de autores y autoras latinoamericanos y también de otros territorios, pero básicamente creo que la raíz en el interior de mi persona con el idioma español y la raíz folclórica, hay algo ahí en el inconsciente que siempre me termina tirando algún enlace, algún link que la letra justo coincide como los ejes de mi carreta, por ejemplo, ¿no? O sea, es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que me entretenga, porque no engrasen los ejes, me llaman abandonado, ¿para qué los voy a engrasar? Si a mí me gusta que suenen, ese tipo de cosas me llegaban, o Luna cautiva, canciones así, ¿no? Atahualpa, y la escuela de la infancia, textos que estaban alineados y sincrónicos con lo que estábamos viviendo o yo estaba viviendo en ese momento, pero creo que, digamos, había un inconsciente colectivo y lo hay, y ahí es donde aparecen todas estas músicas, entonces se generó otro repertorio parecido a Semillas 2, que fue ese disco con versiones de canciones latinoamericanas, y pienso que ahora se cierra un poco la idea como para realizar un Semillas 2 con las canciones nuevas y estas versiones que estaremos estrenando el 10 para todos ustedes. Buenísimo. Rosana, muchísimas gracias por haber estado acá, después también van a estar tocando en otros lugares, pero el 10 ahí en la sala principal del Solís. Exacto, los esperamos para que nos acompañen y hay un detalle que es, los que tenían entrada del 19 de marzo de 2020 pueden ir a canjearla, tienen que ir directamente a la boletería y tienen hasta unos días antes, pero también pueden ir el mismo día, lo que pasa es que tienen que ir re temprano y va a haber una fila, yo recomiendo que las personas que son varias, capaz que se olvidaron, la guardaron hace dos años, por favor, vayan. La tienen ahí en algún cajoncito, la tienen en algún bolsillo seguro. Ojalá, los esperamos. Divino. Muchísimas gracias. Que les vaya increíble. Gracias. Gracias de verdad. Bueno, y ahora nos vamos para el subte, como habíamos prometido. Nos vamos para el subte, sí, está Lucila por ahí. Lucila anda por ahí. Hola Lucila, hola nuevamente. Buenas, chiquilines, hola nuevamente, aquí estoy, como les prometí, en la plaza del Entrevero, más precisamente en el subte, porque bueno, ahora mismo se está desarrollando un taller que forma parte de un ciclo de talleres en este contexto del mes de la mujer, del 8M, se trata de un taller conducido de alguna manera por las chicas de ruido, quedé colgada, de ruido, que son un colectivo de mujeres diseñadoras gráficas, que bueno, lo que proponen en este taller es de algún modo la expresión que se presenta es la de activismo gráfico, a través de la cartelería, usar los carteles, las pancartas como un soporte comunicacional. Estoy con Sofía y con Natalia, integrantes las dos de ruido, perdón, chiquilinas, tanto lo dijimos que nos olvidamos en el momento. Y bueno, nos van a contar un poco de qué se trata, allá adentro están haciendo los bocetos, pero bueno, quiero en principio hablar con vos, Natalia, y que me cuentes un poco cómo surge ruido. Bueno, ruido es un colectivo de mujeres diseñadoras con una perspectiva feminista que busca principalmente crear espacios de reflexión y de problematización mediante, bueno, el diseño y el activismo gráfico. Somos todas estudiantes de la licenciatura en diseño de comunicación visual de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Y bueno, el año pasado, en abril, en un contexto donde nos encontrábamos como cada vez más aisladas, dijimos, vamos a hacer algo juntas y hicimos de forma colaborativa un fanzine que es como una revista autogestionada y bueno, esa fue la primera publicación de cuatro que hicimos el año pasado más otras que salieron de talleres que estuvimos compartiendo. Bueno, eso más o menos contarles de qué se trata el colectivo y Sofía nos va a contar más precisamente qué están trabajando en los talleres, qué técnicas, cómo diagraman las horas de taller que tienen disponibles. Bien, no, en realidad justamente esta propuesta surge particularmente que nos convoca a Subte principalmente para el mes de marzo y nada, surge desde nosotras como desde nuestra postura ver qué es lo que podemos aportar y qué es lo que creemos que es relevante del diseño a la hora de marchar y nada, encontramos como en el cartel una expresión gráfica que es como súper importante y que se ve en todos lados y bueno, surge esta frase que dice redes que gritan y resisten porque creemos que el cartel es un grito que no puede no ser escuchado es un grito que se ve que no podemos ignorar y bueno, justamente surge de esta necesidad como el tema de crear talleres y colectivizar el conocimiento que tenemos hacia otras compañeras hacia otras mujeres hacia otras disidencias cómo hacer un cartel cómo llegar al concepto del cartel la idea de desde dónde partimos cómo hacer llegar este mensaje de la mejor manera y nada, justamente para poder llevar estos carteles a la marcha y que luego a la hora de marchar al final de la marcha podamos juntar todos los carteles traerlos hasta acá de nuevo hasta Subte hasta donde se crearon aunque también tenemos la invitación de que cualquier cartel que esté en la marcha que no hayan participado del taller exactamente se acerque y nada y podamos exponerlos acá en Subte todos juntos también como para reforzar esta idea de la red que no sucede solo en la marcha sino que nada, se mantiene y que queremos sostener y que queremos construir y nada, que justamente la idea es que siga, que continúe y que no sea en una instancia única que no se quede solamente en el mes de marzo como nada de todo lo que se plantea en este mes va a quedar la exposición durante todo el mes y bueno, después quizás se pueda volver a instalar en otro lugar eso se verá muchísimas gracias quería preguntarte ahora te voy a preguntar exactamente las fechas y los horarios pero tres palabras o tres conceptos que en el pienso de los carteles hayan sido como relevantes quizás para inspirar a otras compañeras a que vengan a participar porque tienen ese mismo grito esa misma intención bueno primero como la parte como interior nada como el sentir de cómo nos sentimos ahora a la hora de llegar a este 8M también a quién le queremos hablar le queremos hablar a un compañero le queremos hablar a un varón le queremos hablar a una compañera y también como de qué forma queremos hacerlo si queremos partir de nuestra realidad si queremos partir de una imagen si queremos como nada partir de dónde es eso para llegar al mensaje nada esos son como nuestros tres grandes como comos de cómo crear un cartel y cómo comunicar de la mejor manera Sofía muchas gracias y Nati te voy a pedir que le recuerdes a la gente los días y horarios en los que va a estar aquí mismo no se suspende por lluvia eso es importante hoy llovió un poquito se fueron para adentro pero siguieron trabajando bueno hoy está finalizando el primer taller mañana sábado vamos a estar de nuevo acá en subte desde las 16 hasta las 18 horas el domingo también sumamos un taller que nos invitaron al Callejón Feminista que se va a estar haciendo en el Callejón de la Universidad eso va a ser de 10 a 14 horas y el martes previo a la marcha también vamos a tener otro taller acá en subte desde las 15 hasta las 17 horas perfecto bueno las felicito por la iniciativa ojalá que venga mucha gente y lo del Callejón también está buenísimo sé que leí por ahí que también va a haber costura solidaria un montón de actividades así que bichen en las páginas de la Intendencia de todo un poco de los portales que tienen que ver con el 8M que van a encontrar muchas gracias a las dos gracias a las participantes y me despido de ustedes nos vemos mañana mañana no el lunes chicos buen fin de semana sí divino muchas gracias Lucila gracias y sí está llegando el fin de semana para nosotros Pablito nos quedan unos segundos unos segundos nos pasamos un poquito pero estamos estamos bien estamos bien es bien podíamos pasarnos un poquito bueno nos vamos con música y obviamente ¿con qué nos íbamos a ir? no había otra manera con Rosana Tadei nos vamos con el tema ilusión que es una canción de su disco cuerpo eléctrico ya de 2018 discaso divino ella es increíble toda la discografía cuerpo eléctrico en particular es un disco que me puede mucho mucho muy bien me alegra entonces nos vamos con ilusión de Rosana Tadei el clip fue realizado por Bruto Audiovisual y la bailarina que protagoniza el clip es Ann Ball nos vemos el lunes tengan buen fin de semana con lluvia sin lluvia disfruten claro que sí nos vemos chao chao por toda esa gente es la pared por donde entras es la ilusión para salir es el colchón donde dormís una pared para soñar el vacío el vacío llenando el vacío el vacío llenando el vacío llenando el vacío ya no sos vos es que no ves vos ya no ves por donde ir por donde ir solo seguís paz y seguís la moda es tu comodidad el vacío el vacío llenando el vacío el vacío llenando el vacío llenando el vacío ya no cuidas lo natural solo pensas en facturar solo estás pensando en facturar y así te vas y así nos va tu libertad es mi prisión y así te vas tu aire se va la vida se va tuneando el auto en el que te mostras el vacío llenando el vacío 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 ¡Suscríbete al canal!